... Empezaste tres carreras y no terminaste ninguna. Has quemado el poco dinero que te dejó tu padre... ...y ahora vienes a pedirme otras mil pesetas. No, tío, no. Sí, sobrino, sí. Pero no te las voy a dar. Sin embargo, voy a hacer algo mejor. Mira, yo ya tengo muchos años... ...y esto me ha dado lo suficiente para vivir. Te lo dejo como herencia. Es un trabajo cómodo, tranquilo... Pero si yo no entiendo nada de detectives. Además no tengo alma de policía. Si esto no tiene nada que ver con la policía. Un detective privado es un hombre que investiga asuntos... ...generalmente de poca importancia. Y se puede ganar mucho dinero. Pero es una profesión arriesgada y peligrosa. Nada de eso, hombre. Yo llevo treinta años al frente de esto... ...y nunca he corrido peligro alguno. No sé, no sé. ¿Decía usted algo? Nada, soy inocente, soy inocente, soy inocente. ¡No sé, no sé! ¡No sé, no sé! ¡No 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 sé! Gracias.